Hoy, de camino al colegio, he notado algo muy extraño. Creo que una nube me está siguiendo. ¡Ay, qué nube tan pesada! Aunque parece que solo quiere jugar conmigo. ¿Cómo? Nube se pasa el día flotando y eso es tremendamente aburrido. Se ha fijado en Mía y quiere ser como ella, jugar como una niña y vivir aventuras. Mía nunca había tenido una amiga como nube y se han hecho inseparables. ¿Pero podrá durar su amistad para siempre? Esta es la historia de una extraña pero maravillosa amistad, que nos recuerda que no debemos tener miedo a lo diferente y lo importante que es no dejar nunca de soñar. La ternura y la inocencia se unen en este álbum que hará las delicias de los más pequeños. La ternura y la enocencia se unen en este álbum que hará las delicias de los más pequeños.